Y ahora, ahora me ha tocado presentar un grupo y no se puede hacer todos los días un grupo que ha sido para mí muy importante un grupo que quiero mucho y también voy a presentar a la cantante que me ha sustituido Ella se llama Marta y el grupo por supuesto es Olé Olé Hola Marta, hola que tal ¡Aplausos! Bueno Marta, ¿y tú cómo te sientes rodeada de tantos chicos? Estupendamente, todos son guapís muy altivos Muy bien, la chica está contenta, Gustavo, ven para acá Dime, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? Cuéntanoslo a todos Pues los míos son un poco los proyectos de todo el grupo porque como tú bien sabes, yo vivo mucho para el grupo y un poco lo más importante que tenemos ahora es la edición de este nuevo Maxi Single que va a salir aproximadamente en una semana más y luego pues otra cosa que nos hace mucha ilusión también que son las galas o sea, comenzamos en febrero la gira de 1986, o sea que estamos a tope con eso Divino, así que sigo lo mejor Y ahora Olé Olé nos va a cantar un impresionante tema de Lili y Maglén que seguro os va a gustar a todos Con vosotros, Olé Olé, espero que este sea también su primer éxito ¡Gracias! 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 Bueno, 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 un estreno más en Tocata. Solamente nos queda presentarles a ellos, los chicos de Ole Ole. ¿Hay más cosas, no? Sí.